todo mi dinero mexicano, llévese lo último que me queda de mi dinero mexicano, ¿sabes por qué? porque acabamos de volver a pedir la factura y los criollos de Mafalda Cantulum pero le dije, mándame, pero me mandas al cordobés, mándame al repartido cordobés porque al final el bomba terminó siendo una celebridad en Arroyito la cantidad de mensajes que me mandaron por él fue increíble, así que estoy re feliz y encima mi hermano lo conoce también y como si fuera poco mi hijo, el bomba, que por el video que subimos ayer mañana le hacen notas en la televisión, hay de Arroyito, el cordobal, no me puedo creer, fue genial ¡Vámonos, pibes! ¡Mirá que vino! ¡Ahí estás! ¡Pero bomba! ¡Sos una celebridad de Arroyito y nunca me lo contaste! Te dije que era famoso, que no quería hacer el video ¿Qué tenía hoy para nosotros hoy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, acá les traemos de vuelta ¿Ya conocías a mi hermano? Sí Vive criollo A ver Todo lo que usted ha pedido Vamos, criollito De parte del ten más falda también, vamos a hacer una flecha también ¡Ay no me digas que regalo! ¡No! ¡No! Bueno, tenés que abrir, ahí está Muchas gracias por su buena onda ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias, bombo querido! ¡No! ¡Gracias a vos! Nos vemos el bombo, gracias de verdad ¡Nos has alegrado al montón de gente! No, la verdad que gracias a vos Y porque me... Mirá, en siete meses que estoy acá Me acercaste más a mi hijo que una video llamada ¡Ay no! Me estás haciendo llorar a mí Mi hijo me estábamos diciendo que me amaba Y que, bueno, un montón de cosas lindas Y que agradezco ¡Ay no! Ahí sí me extrañé mi papá ¡Ay vamos a llegar ya! ¡Voto! O sea, mi papá que... Yo me pongo la gafa para no llorar Mi papá con tu hijo y yo como... Así que bueno, gracias de corazón La verdad que te agradezco Te digo, se me pone la pinta de la audina Porque lo sentí acá adentro Somos una persona increíble ¡Gracias! ¡Gracias, bombo! ¡Salud a nuestra familia! ¡Que nos amamos, nos extrañamos! ¡Los amamos con todo mi corazón! ¡Nos vemos en breve! ¡En breve! ¡Nos vemos en breve, familia! ¡Nos vemos! ¡Gracias, bombo! ¡Que amo!